Salgo a la calle con ganas de pintar, no quiero hacer murales porque lo prefiero ilegal La potencia de mi flow y el respeto a mi me amparan, desusaba sabotaje Hoy solo Montana, extrañaba sensación de pintar mi crew para recordar los gafes De la onda school, rapeando en eventos en la calle Improvisaba mientras cierto Razebeck of en la esquina me apuntaban Ahora me subo a la X, por Dios me siento bien, porque ya tantas veces me hice amigo del chofer Me bajo del camión y me rio de la justicia, veo una patrulla, tiro un traje en la cara y correcía Mi teléfono se llena de luces por las noches, pintamos en el centro aunque nos la mienten los coches Conin está cansado de tanta seriedad, le pinté unos tenis y le dije vamos a pintar Ya va a llover, apura te falta poco, se mojo mi calcetín porque traigo mi tenis roto Todavía represento a sus crews y sus familias, me sigo aferrando al aerosol Querétaro, graffiti, como siempre calidad, somos tan callejeros como una bomba ilegal Querétaro, graffiti, con olor a aerosol, MCs y escritores llenan mundos de color Querétaro, graffiti, como siempre calidad, somos tan callejeros como una bomba ilegal Esta es mi noche voy a pintar avenidas, si me topa la ley, sin cuenta pa' la mordida Salí junto del crew, que ninguno se raje, gasté todo mi dinero comprándome sabotaje Estadera, gorro y no me ven por los canales, lo que ya te has que decir que eres todas las señales Querétaro, graffiti, con este track motiva, todo ocurre mientras guardo mi potencia en la mochila Ten cuidado que en la mochila no haga ruido, mañana de mi bomba todos serán testigos Enrique sobre el cuaderno cada día de la semana, estaré espectacular y saldré en primera plana Nunca dejaremos que el tearte lo destruya, seguimos bombardeando y a lo lejos la patrulla Ya no saben que pretextos siempre nos van a inventar, es por eso que muchos prefieren hacerlo ilegal Y pintar sobre vagones que viajan por las ciudades, todavía existe cultura para muestrar los murales Y ya quedé fichado por todos los vecinos, mejor mañana vuelvo, tomo foto y la subimos Querétaro, graffiti, con olor a aerosol, Epsis y escritores llenan mundos de color Querétaro, graffiti, como siempre calidad, somos tan callejeros como una bomba ilegal Querétaro, graffiti, con olor a aerosol, Epsis y escritores llenan mundos de color Querétaro, graffiti, como siempre calidad, somos tan callejeros como una bomba ilegal Querétaro, graffiti, con olor a aerosol, Epsis y escritores llenan mundos de color Querétaro, graffiti, como siempre calidad, somos tan callejeros como una bomba ilegal Querétaro Graffiti, con olor a aerosol, entes y escritores llenan mundos de color Querétaro Graffiti, como siempre calidad, somos tan callejeros como una bomba ilegal Seguimos representando Querétaro T.W.E. N.F.K. R.W.K. W.S.K. H.B.Z. F.K.R. I.C.T. Niños Genios T.W.R. WAN. Y.Z.E. W.E. H.R.Z. R.16. 1.3.7. Los FLE. P.B.S.R. D.M.S. Mis compas de la R. F.B.K. U.R.C. R.Y. M.N.Z. Los DBS, los Gas, mi gente del Foviste, mi gente SNC, Invasión Shop, mi bandita de los gordos malos, Menchaca, NRG, DLS, ABC San Pancho, XWRC, R.U.S. NSK, BPC, los ZNO, 23, CHK, RSK. Mis hermanos los FIC, FCR, KUV, SFC, NC, DNC, THK, 358, Fresca Betanzo, UPH, Hermandad Crew, los Cachorros, los OZR, ONC, TCI, los DG de Santa María, los DCE, los CC. 97, los KDH, LSG, los SE, SGK, los PRM, BEF, los KRS, NRK, PAR, KS7, los LAC, ADG, más EGS, los EMB, los PPC, FAK, los PHK, ZE, los GDS, los DFK, los AFK, CSR, los POS, FBK, DHQ, FCK y los PC. Agradeciendo a todos por la oportunidad que nos dan de sonar en su celular, en su reproductor, señores. Les agradezco de todo corazón. Masacre INC, sigue en pie. 2012, papá.